¿Cómo les va? Bienvenidos a Noticias del Día en Pasión por el Ciclón. En el día de hoy vamos a estar recordando dos efemérides. La primera tiene que ver con el cumpleaños de Ángel Bernuncio, el recordado volante central que hoy brilla en el senior de nuestra institución. Y la segunda efemérides tiene que ver con el gol de Ángel Correa, que un día como hoy marcó hace 7 años de manera espectacular y condenaba al equipo de Independiente de Avellaneda a jugar un año en el Nacional B. En otro orden de cosas, respecto del plantel profesional, se sigue esperando una demanda judicial del jugador Ezequiel Ceruti. Habría mandado una carta de documento reclamando salarios desde diciembre. El jugador está relegado hace un año, volvió a la institución por una segunda oportunidad y el club está intentando deshacerse de los servicios del delantero y la rescisión del contrato. Parece complicarse ya que ahora el delantero intimaría a San Lorenzo de manera legal. Esto fue noticias del día de San Lorenzo en Pasión por el Ciclón. Recordá hacer clic en la campanita y está informado todo el tiempo acerca de San Lorenzo del Magro.